¿Cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los bibliotecarios? ¿Cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los bibliotecarios? ¿Cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los bibliotecarios? Dependiendo del caso, los motivan a tener que realizar ya sea fomento a la lectura, capacitación, seguimiento de escuelas, aparte del quehacer de bibliotecas. Entonces, es un trabajo complejo el que realizan estos enlaces en todos los estados y nada homogéneo. Es decir, la manera en como un coordinador regional trabaja, a veces en el mismo estado, no es homologable entre un coordinador y otro por la cuestión de geografía, la orografía de su región o por cuestiones políticas administrativas en donde tenga más obligaciones un coordinador regional que otro. Así que será todo un gusto estar platicando, charlando con los coordinadores regionales. Entonces, digamos que sería un poco homologable lo que hacen los coordinadores delegacionales en la Ciudad de México. Y cómo no estar en esta biblioteca histórica con estos murales al fondo de Ogorman, que es una delicia. Una biblioteca que debo decir a las bibliotecarias, me encuentro en la biblioteca, si no mal recuerdo, la 76, la número 76, la Fray Bartolomé de Las Casas. Muchas gracias, de la alcaldía de Azcapotzalco, donde debo decir un gran trabajo que hacen las bibliotecarias de este espacio, porque no solo tienen muy organizada su acervo bibliográfico, sino que hacen el trabajo extra de que las donaciones tengan ese proceso técnico del libro y se integren en la sección de consulta y en la sección general, y eso es muy interesante, ¿no? Ver cómo ellas hacen el proceso y cómo van integrando su colección para que el usuario pueda encontrar los libros con mucha facilidad. Bueno, ya, sin más, inicio con la presentación de los coordinadores que están aquí presentes. En este caso, a mi izquierda, el anfitrión de Azcapotzalco, el licenciado Yuri Alejandro Misa Gómez. Hola, Yuri, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar por aquí en la biblioteca en Azcapotzalco. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, les digo, es una biblioteca muy linda. Ojalá que hagamos más biblioteca aquí, más charlas sobre fomento a la lectura, que nos acepten en otros momentos. Gracias a ustedes. Y, digamos, para entendernos un poco, sería lo que estaría siendo un coordinador regional. Ya lo tocaremos a detalle más adelante. Alejandro Mesa estudió la carrera de danza folclórica en la Escuela de Bellas Artes de Pachuca, y se especializó en la región de la Huasteca Hidalguense, en la Escuela de Bellas Artes, en el municipio de Naucalpan de Juárez. Ha bailado para la Compañía de Danza Folclórica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Ballet Folclórico Recreación, el Gran Ballet de México, la Compañía de Danza Folclórica Oyoali y en otras compañías de danza de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. Su participación se ha asociado tanto en los escenarios como en la gestión de proyectos culturales, ya que ha organizado encuentros de danza nacional e internacional en diferentes foros de México y Colombia. Además, ha impartido clases a nivel primaria y de forma particular a diferentes poblaciones de distintas edades. Ha elaborado en la Alcaldía de Azcapotzalco desde el 2012, en la Unidad Departamental de Bibliotecas y Fomento a la Lectura, en la Subdirección de Cultura, Tradiciones y Festejos Patrimoniales. Actualmente se desempeña como jefe de unidad departamental de centros culturales, cultura comunitaria, servicios educativos y bibliotecas. Además de ser el director general de la Brigada Cultura Xamanja, en la cual uno de sus principales objetivos es la recuperación de los espacios públicos a través de la cultura y buscar la participación social y cultural a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Alejandro, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora voy a presentar a María Teresa Rodríguez Sontiveros. María Teresa es coordinadora de la Red de Bibliotecas de la Alcaldía Benito Juárez. Lo que les mencionaba María Teresa. Buenos días. Lo que les mencionaba. Los títulos van a cambiar dependiendo la delegación, el municipio, los estados. Los títulos a veces es jefe de departamento, coordinador regional, coordinador de bibliotecas, etcétera. Entonces, será común en la charla de hoy y vamos a tratar de homogeneizar para que todos nos entiendan como coordinador regional, que sería un enlace para el coordinador estatal. Es decir, ellos van a estar encargados de una región en particular, en este caso de la delegación de Azcapotzalco, o en el caso de María Teresa, de la Alcaldía Benito Juárez. ¿No es así, María? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues termino la presentación, María. Licenciada en Nutrición Humana por la Universidad Autónoma Metropolitana. Somos, compartimos Alma Mater. Cuenta con una especialización en dirección de centros educativos, además de tener la certificación como bibliotecaria por la EMBA. Su experiencia incluye su labor como supervisora en el área de nutrición y coordinadora por 15 años de los Centros de Desarrollo Infantil en la Alcaldía Benito Juárez. Y también es coordinadora, fue coordinadora en la elaboración de manuales de alimentación de los CENDIS en el entonces Distrito Federal. Ha participado en el tercer simposio internacional de lactancia materna impartido por la Liga de la Leche Mexicana, en el Seminario de Nutrición Clínica en la Cruz Blanca. También en el Seminario Internacional la Infancia en situación de explotación y la negación de sus derechos, en el Diplomado de Desarrollo Social en la Universidad Panamericana, en congresos nacionales de bibliotecas, cursos impartidos por la DGD y como ponente en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán en el año 2014. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora de la Red de Bibliotecas en la Alcaldía Benito Juárez, cargo que desempeña desde hace 14 años. Un gusto, María Teresa, tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío por haberme invitado. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, ahora presentaré a Fabricio Mijares Sánchez. Fabricio Mijares, el profesor, es jefe de Unidad Departamental de Apoyo Educativo en la Alcaldía Tláhuac. Él es profesor, ha sido consultor independiente de bibliotecas escolares y de fomento a la lectura infantil. Además, ha participado como ponentes en diferentes congresos nacionales, abordando temas relacionados a la lectura y las bibliotecas. Entre ellos se pueden mencionar, por solo hacer el señalamiento de algunos, estos. Biblioteca Escolar, Recursos Digitales y otros servicios, que aparece justo en las memorias de las 44 Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía del AMBAC. También pueden consultar el papel de la Biblioteca Escolar en la educación y las nuevas tecnologías de la información que aparece en las memorias, en este caso de las 43 Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. Lo dicho y lo hecho, lo dicho, lo hecho y el trecho por recorrer en el fomento a la lectura, que también pueden consultar en las memorias del VIII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, así como Ulises Vuelve a Casa en memorias del VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Actualmente ocupa el cargo de Jefe de Unidad Departamental de Apoyo Educativo en la Alcaldía de Tláhuac, donde coordina la red de 22 bibliotecas y tiene a su cargo el programa social Leyendo Contigo, Ruta de la Imaginación y la Lectura, en el cual 30 promotores realizan actividades de fomento a la lectura en instituciones de educación básica. Un gusto, Fabricio, que estés aquí con nosotros. Saludos. Gracias, saludos. Gracias por la invitación. Muy bien, Fabricio. Por último, presentaré a Rosalba Vázquez Castillo. Ella es líder coordinadora de bibliotecas en la Alcaldía Venustiano Carranza. Rosalba Vázquez es licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y se encuentra cursando la maestría en Administración y Capital Humano. Se ha desempeñado en diferentes cargos en la Alcaldía Venustiano Carranza desde el año 2006. Además, ha sido docente de nivel preescolar, asistente de cultura y deporte, así como en áreas de diversidad sexual y pueblos originarios. Actualmente, ocupa el cargo del líder coordinador de bibliotecas en la Alcaldía Venustiano Carranza. Desde su cargo, se diseñan programas de mediación de lectura que favorezcan la integración e inclusión de niños, niñas, adultos, hombres y mujeres discapacitados y comunidad LGBTTTI en diferentes entornos, como plazas y las mismas bibliotecas. Un gusto, Rosalba, tenerte aquí con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues, como ven, ya teniendo aquí esta pequeña muestra tan solo de Ciudad de México, vemos que al funcionar de manera tripartita, es decir, a través de municipios, estados y la misma federación, eso hace que, digamos, el tabulador, tanto a nivel salarial como en nombramientos, cambie dependiendo de la administración de cada uno de los espacios. Así que esto es común encontrarnos que las figuras que hacen la cuestión de enlaces entre el coordinador estatal y los bibliotecarios municipales, pues, cambian su nombramiento. En algunos casos, en algunos estados, son los mismos bibliotecarios municipales los que tienen a su cargo la función de enlaces de alguna región sin tener un nombramiento particular ni un salario fijo. Es decir, siguen siendo un bibliotecario municipal al que se le ha encargado de un favor muy especial hacer la función de enlace en alguna región porque ningún municipio o el mismo estado ha logrado consolidar ahí una plaza para que alguien cumpla esa función. Entonces, es un lugar muy complejo en la red nacional la función que cumplen los coordinadores regionales, estos enlaces, porque es los que tienen el contacto directo con los municipios. En el caso de la Dirección General de Bibliotecas, tanto el personal que tenemos interno como, en este caso, mi función, tengo cierto acercamiento a algunas bibliotecas municipales. Me encantaría decir que las 7.463 que tenemos registradas, conozco a los más de 14.000 bibliotecarios, casi 15.000, pero sería una mentira. Entonces, ese acercamiento lo logramos, ese visitar, ese ver cómo están las regiones a través de ustedes. Entonces, ustedes son aquellas personas que a veces se menciona poco porque se mencionan mucho a los coordinadores estatales o al coordinador nacional, pero en realidad los que tienen el sondeo de lo que está pasando región por región y las problemáticas y el cómo irlo resolviendo a través de los alcaldes que ustedes conocen, a través de los regidores que ustedes conocen, son ustedes. Y es un lugar muy importante para la red nacional que era justo que habláramos al menos en un biblioencuentro, pero que no será solo en uno, porque esto tendremos que ver, a ver, cómo se organizan los coordinadores regionales en Ciudad de México, pero cómo lo hacen en Oaxaca, cómo lo hacen en Chiapas, cómo lo hacen en Chihuahua, cómo lo hacen en Tabasco, qué problemas se encuentran estos coordinadores ahí, cómo lo resuelven. Algo fundamental y que nos hace falta un vínculo entre los coordinadores regionales. Dejaré en algún momento, soltaré la pregunta, pero ¿hasta dónde ustedes en sus funciones de coordinación conocen las experiencias de otros coordinadores regionales en el resto del país? Sus experiencias, sus vivencias y la manera en cómo resuelven. Pero bueno, entremos a la primera pregunta. Esto como un poco para hacer un preámbulo, abrir boca de lo que vamos a estar discutiendo al día de hoy. ¿Quiénes somos? Un primer acercamiento a esta respuesta es decir que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se encuentra integrada por 7,463 bibliotecas públicas y unos 14,600 bibliotecarios, lo cual la convierte en una de las redes más amplias en América Latina. Este número de 14,600 bibliotecarios todos nosotros sabemos que es tan solo un sondeo por los cambios políticos administrativos. Este número varía día con día. Tener una agenda de los bibliotecarios, un intento de un registro telefónico de cada uno de ellos para poder contactarlo es un sueño que aún no podemos cumplir justamente por la movilidad del bibliotecario. Pero esto es lo que somos. Somos una red amplia, dinámica, en evolución constante, con problemas que aquejan a toda la red de manera cotidiana. Sin embargo, somos mucho más que estos números. Somos hombres y mujeres que cotidianamente nos levantamos tempranos para cumplir con las metas de brindar a los mexicanos una igualdad de oportunidades en el acceso gratuito a los beneficios de la lectura presencialmente. Y ahora, a la distancia, estamos imaginando, diseñando e implementando acciones para cumplir esta tarea que nos mandata la Ley General de Bibliotecas. Desde su perspectiva, abro la primera pregunta. Y desde la experiencia que todos ustedes tienen. ¿Quiénes somos? ¿Qué motiva nuestro trabajo diario? ¿Qué estábamos haciendo hace un año antes de la pandemia por el COVID? ¿Y qué estamos haciendo frente a la pandemia para lograr que los mexicanos tengan una igualdad de oportunidades en el acceso gratuito a los beneficios de lectura? No sé si sea el caso de sus alcaldías, pero en muchos municipios los bibliotecarios estaban, aparte de la precariedad laboral en la que se encuentran, estaban en riesgo su situación laboral con la pandemia, porque al cerrar los espacios de las bibliotecas, algunos alcaldes no veían la utilidad de tener al bibliotecario aún dentro de nómina. Y gracias a que los enlaces lograron armar proyectos virtuales, jornadas de lectura en foros, diálogos, capacitación, etcétera, y se vincularon con los coordinadores estatales y con la misma dirección para hacer dinámicas donde el bibliotecario se mostrará hacia los alcaldes como un eslabón necesario dentro del entramado burocrático, pues esos bibliotecarios aún forman parte de la red. Entonces, ustedes fueron los que tuvieron que adaptarse de primer momento a lo que estaba pasando en las dinámicas del COVID, y por eso abrimos esta pregunta. ¿Qué estaban haciendo hace un año? ¿Cómo veían los programas de fomento a la lectura, el desarrollo de sus redes de bibliotecas? Y ahora, con el COVID, ¿cómo han cambiado sus programas, sus proyectos que estaban desarrollando? Inicio, así como los presenté con Alejandro Mesa, que es nuestro anfitrión. Alejandro. Hola, buenos días. Nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros, a través de todos los compañeros y compañeras bibliotecarias, hemos estado aquí en las bibliotecas en cuestión de acercar a todos los usuarios lectores y a la formación de nuevos lectores, que en esta cuestión es lo que nos motiva a hacer el trabajo diario tras día, día tras día. Si los compañeros bibliotecarios aquí en la alcaldía de nosotros, aquí es Azcapotzalco, toda esta difusión, toda esta perseverancia que tienen los compañeros para crear nuevos usuarios estudios, hacia que visiten las bibliotecas, no seríamos nadie. ¿Qué estábamos haciendo hace un año, antes de la pandemia? Estábamos creando nuevos programas para acercar a los usuarios y a los lectores hacia las bibliotecas. ¿Cómo? Sacando las bibliotecas hacia las calles y hacia las escuelas, con jornadas de lectura, con presentaciones de libros, llevando el trueque de libros para que los propios usuarios y vecinos de la alcaldía pudieran tener nuevas experiencias en la dinámica de fomento a la lectura, podían cambiar los libros que ellos tenían por otros que les interesara. Llevábamos a cabo una jornada que era bibliotecas y centros culturales van a tu plaza. Ahí visitábamos todas las plazas de la alcaldía, incluidos centros culturales y bibliotecas para que los usuarios conocieran los espacios. ¿Qué estamos haciendo en esta pandemia? Estamos llevando a cabo cápsulas culturales a través de la página oficial de la alcaldía, con presentaciones de libros, con charlas, con mesas redondas, con narraciones de cuentos, leyendas, con fomento a la lectura por medio de escritores, por medio de los propios bibliotecarios, que ellos nos han estado colaborando en todo lo que hemos podido realizar. por nosotros ya sería todo aquí en la alcaldía que hemos venido a un grosso modo de más trabajo que hemos estado organizando. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Ahora continúo, ya tengo a Alejandro, continúo María Teresa. En el caso, en el caso de la alcaldía Benito Juárez, la misma pregunta, ¿qué estaban haciendo el año pasado? ¿Quiénes son? El tamaño de la red en la alcaldía de Benito Juárez, el tamaño, cuántos bibliotecarios tiene su red, para que el público, recuerden que nos están viendo en todos los estados y ojalá que la misma red nacional entre todos los que integramos, reconociéramos cómo funciona la red, pero eso es muy complicado. Así que, para los que, los bibliotecarios que no saben de la delegación Benito Juárez, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuántos? ¿Qué programas tenían? ¿Y qué están haciendo ahora? Bueno, somos la respuesta a las necesidades de los usuarios. Un espacio libre, gratuito, donde nuestro objetivo es promover e innovar acceso a la información, al conocimiento y a la cultura. A través de una red de bibliotecas públicas que permite generar sinergia y beneficios común para todos. Somos también la parte social donde los usuarios conocen a gente con intereses en común, en la cual buscan vínculos que acerquen a los ciudadanos a estos espacios. ¿Qué motiva nuestro trabajo? La satisfacción de poder apoyar a los usuarios en sus necesidades ofertando diferentes actividades educativas, culturales y sociales. Nosotros somos la red de bibliotecas más pequeñas que hay en la Ciudad de México. Únicamente son seis bibliotecas que se encuentran en la alcaldía. El número de bibliotecarios son 46. Son 46 personas que todas están ahorita activas. Afortunadamente con lo del coronavirus no hemos tenido ninguna baja, sí hemos tenido personas contagiadas, pero bueno, ahorita nos encontramos en casa. Hace un año nosotros estábamos trabajando en lo que es la digitalización, no, 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 la automatización de las bibliotecas, perdón. Nosotros ya estamos por concluir lo único que nos hace falta en este caso son las bases de datos en las seis bibliotecas. Nosotros para decir la alcaldía Benito Juárez está automatizada en su totalidad. ¿Qué hacemos? Hemos estado trabajando en línea con promotores voluntarios de la dirección de cultura. Nos apoyamos en lo que es cine debate, chiquicuentos, mujeres forjadoras de la historia, memorias electrónicas que han sido para nosotros algo muy especial y bueno para nuestra comunidad, necesidad. Porque se ha reflejado pues en ellos el gusto ahora sí que el ver que las bibliotecas han estado trabajando y no los hemos dejado solos. Creo que al ofertar estas actividades a los usuarios ha sido y acercarnos a ellos como lo hacíamos físicamente. Ahora lamentablemente lo hacemos por medio de un aparato, pero bueno, estamos trabajando y estamos tratando de que la gente nos vea que las bibliotecas y ya seguimos vivas. Gracias. No sé si me escuchan, yo no escucho. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, no escuchaba yo. Perdón, discúlpame Fabrizio. Le decía que con la experiencia que tienes Fabrizio en fomento a la lectura ya alcanzamos a ver algunos puntos en común, tanto en el caso de Alejandro como con María Teresa, que es esta cuestión del acercamiento que los programas que estaban desarrollando de acercamiento con los usuarios, acercarlos a las bibliotecas. Claro, esto ahora se complejiza, se hace una situación diferente al plantearlo en entornos virtuales, en entornos en línea y están haciendo sus cápsulas culturales, sus memorias electrónicas. Y tendrás algo que decirnos, platícanos sobre cómo es tu red estatal, tu red regional en Tláhuac, cuántas bibliotecas son, cuántos bibliotecarios, programas anteriores y cómo estás adaptando estos programas ahora en la cuestión del COVID y motivando a tus bibliotecarios. Sí, buenas tardes a todos, días todavía. Bueno, la alcaldía de Tláhuac cuenta con 22 bibliotecas, de ellas 20 están abiertas regularmente, a excepción de por el momento que estamos pasando, y dos están cerradas desde el sismo de 2017. Estamos viendo la forma de poder volver a dar servicio en ellas. Tenemos aproximadamente 100 bibliotecarios, un poco más de 130 bibliotecarios. Estas bibliotecas tienen doble turno y tenemos tres turnos especiales, de sábado y domingo. Las bibliotecas un poco que están más cercanas o más grandes, o que están cerca de un museo o de un espacio cultural, para que también la gente pueda visitarnos sábado y domingo. En la pregunta que nos hacía el doctor sobre qué motiva nuestro trabajo diario, a nosotros, los bibliotecarios de Tláhuac, porque me asumo como uno, lo que nos interesa es hacernos de usuarios y de lectores. Entonces, parte estratégica de nuestro trabajo es dar a conocer a los habitantes de la alcaldía que tienen una biblioteca cerca, y qué servicios son los que ésta le puede ofrecer. Antes de la pandemia, todas las bibliotecas de la alcaldía estaban trabajando en dos sentidos, para la formación de usuarios. Por un lado, en el momento de la lectura, a través de tres actividades, básicamente, que serían círculos de lectura, hora del cuento y apoyo en tareas o regularizaciones, con estudiantes de educación básica, y por otro lado, con la alfabetización digital. La mayoría de las bibliotecas cuenta con módulos o con espacios de computadoras, que son para el público, y ahí damos cursos de cómo buscar en internet o computación básica a los estudiantes que se acercan. Entonces, como lo decía, una de las prioridades de la red de bibliotecas de Tláhuac es acercarnos a los habitantes con la intención de colaborar en la inclusión social, en la igualdad, en el apoyo educativo, es decir, buena parte de los problemas de educación en este país tienen que ver con eso, con la no acceso a recursos pedagógicos por ciertos sectores de la población a nivel de la República Mexicana, y creo que la labor de la biblioteca como integradora comunitaria es importante respecto a eso. Y los bibliotecarios de Tláhuac han asumido bien esa responsabilidad, han sido muy responsables al respecto, y han ayudado mucho en este sentido para crear estas actividades y a su vez difundirlas para hacernos de usuarios. Por otro lado, como una intención específica de la alcaldía, por una instrucción directa del alcalde, es para nosotros fundamental colaborar con la educación básica. Por eso, la misma Jefatura de Unidad Departamental, en la que está mi cargo, tiene este programa, que ya lleva algunos años, que se llama Leyendo Contigo, Ruta de la Imaginación y la Lectura, donde 30 promotores, que son estudiantes, que no trabajan dentro de la alcaldía, reciben un apoyo económico, y ellos a lo largo del año tienen que hacer una serie de actividades de fomento a la lectura en las escuelas públicas de la alcaldía y en los CENDIs. ¿Por qué es esto? Porque nosotros creemos que nuestros usuarios futuros los tenemos que conseguir desde la primera infancia. En ese sentido, es como también hemos venido construyendo una serie de espacios de salas de lectura infantil dentro de las mismas bibliotecas, hemos ido ganando esos rincones que a veces estaban desperdiciados, esperamos que a mediados del próximo año todas las bibliotecas tengan un área específica de sala infantil, un área específica para que los niños puedan estar ahí, es fundamental el respeto a este tipo de espacios, porque a veces cuando las bibliotecas son de un solo bloque o en un solo cuadro, es muy complicado diferenciar servicios, sabemos que el problema de la red en general son estas características muy dispares de un espacio bibliotecario y otro, pero bueno, sin embargo, han hecho un esfuerzo importante, tanto la alcaldía como los bibliotecarios, por consolidar espacios específicos para la lectura infantil. ¿Por qué? Porque como lo decía yo, estos son nuestros usuarios futuros. De la misma manera, estamos tratando de establecer por lo menos 7, 8 bibliotecas con un mobiliario más adecuado dentro de este tenor de bibliotecas infantiles o salas infantiles que estamos poniendo dentro de los mismos espacios bibliotecarios. Entonces, eso es básicamente lo que estábamos haciendo hasta antes de que entráramos a la emergencia sanitaria. Después de la emergencia sanitaria, pues la mayoría de estos aspectos se tuvieron que interrumpir y bueno, ahora lo que estamos haciendo es comunicarnos con los usuarios a través de las redes sociales, por medio de la página de desarrollo social, que es el área a la que pertenece la gestatura de unidad departamental y ahí hemos subido una serie de campañas, una que se llama Conoce tu biblioteca, donde los bibliotecarios hacen un pequeño video para explicar dónde está su biblioteca, qué queda cerca, qué servicios hay, para que la comunidad sepa, porque a veces pues tampoco sabemos básicamente dónde están las bibliotecas, aunque nos queden cerca, a veces necesitamos que nos expliquen bien cómo llegar, qué estación del metro está y qué servicios hay. Entonces, tenemos esta que se llama Conoce tu biblioteca, donde estamos haciendo diferentes videos para que los habitantes de la alcaldía la conozcan. Tenemos otro que son consejos para estudiantes, más como para bachillerato, donde les enseñamos a buscar en internet, todo esto es de manera digital, les enseñamos a buscar en internet o cómo hacer un resumen, para que también los estudiantes tengan estos elementos ahora que están en casa. Y otro que se llama Clauaxile, que son lecturas que hacen dos bibliotecarios para fomentar la lectura en casa, invitando con esto de la sana distancia a que participen de lecturas con la familia, con cuestiones muy específicas como leer con los niños y algunos textos con valores o con cuestiones importantes para que está ocurriendo, por ejemplo sobre COVID o sobre miedo, sobre estos aspectos que a veces este acompañamiento emocional es muy importante para las familias. Entonces, básicamente es lo que estamos haciendo ahora y como mencionaba, pues lo que se estaba haciendo antes de la pandemia era lo que dije antes. Tocas temas muy bien, muy bien Fabricio, tocas temas muy interesantes y que para la tercera pregunta que haga vamos a abordar cómo es esta cuestión del acompañamiento emocional, de cómo vamos a adaptar nuestros programas de fomento presenciales a entornos virtuales, sin que este carácter humano se pierda, sin que la frialdad ahora de la nueva normalidad, en donde ahora tenemos que memorizar ojos, porque los rostros están cubiertos y ello implica una cierta distancia y esto tiene un impacto pedagógico en los procesos de fomento a la lectura sea fundamental. Pero ya lo dejaré para la tercera pregunta. Sorprende, sorprende todo el trabajo que estás haciendo desde Tláhuac. Le doy la palabra ahora a Rosalba. Rosalba, si estás ahí presente, lo mismo. ¿Quiénes son ustedes en Venustiano Carranza? ¿Cómo está integrada la red? ¿Qué estaban haciendo antes? ¿Qué ahora hacen con los programas para tratar de acercar a los usuarios? Vemos que se repite la misma tónica en las tres delegaciones. Pareciera que hay un impulso por la necesidad de traer usuarios a la biblioteca. Platícanos en el caso de Venustiano Carranza, ¿cómo está la cuestión? En Venustiano Carranza somos un equipo de 183 trabajadores en 24 espacios, donde solamente uno tiene esta parte de que por el temblor subo algunas averías y bueno, es el único espacio que estamos en proceso de que se pueda reabrir. Sin embargo, todos los demás espacios están abiertos. Tenemos un equipo y traemos un programa que se llama La Lectura Atrás de Ti. ¿Cuál es lo que nosotros quisimos alcanzar? Quisimos alcanzar cinco objetivos. Este programa que estaba antes de la pandemia se denomina De Lunes a Viernes. Los días lunes el programa se llama Te lo digo, Chana, para que te enteres, Juana, donde invitamos a las sobrevivientes de cáncer a que nos cuentes algunas historias de lo que han pasado. Y traemos un libro, por ejemplo, en la biblioteca de Metro Vallejo tienen lecturas de un libro que se llama Cuando Dios Parpadeo. Son un grupo de más de nueve personas sobrevivientes de cáncer donde comparten sus experiencias y el objetivo principal es la prevención y el autocuidado de la salud dentro de la biblioteca. Muchas veces lo que queremos es que la gente lea. Hay gente que en ocasiones no sabe leer. Sin embargo, nosotros los apoyamos en esta parte y en este seguimiento para que ellos sigan conociendo y haya el autocuidado. Los días martes tenemos otro programa que se llama La Otra Cara de la Moneda. Los hombres también lloran. En esta parte, los bibliotecarios arduamente buscan textos que tengan que ver con hombres que han sido vulnerados en la antigüedad y nos hemos topado con grandes sorpresas. Tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Salud y durante seis meses estuvieron yendo psicólogos solamente a hablar con el género masculino para ver todas las situaciones que llevaban dentro de ellos porque yo creo que considera usted lo mismo, doctor. Los hombres también sufren. Entonces, en esta parte quisimos llevarlo a los demás y que nos compartieran sus experiencias. El día miércoles se llama Miércoles de Plaza. Dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza tenemos muchos lugares icónicos que son muy importantes para dar a conocer a los demás. Nos vimos a la tarea, por ejemplo, se hizo una representación de Madero donde tenemos el Parque de la Penitenciaría y pues ahí se llevó un carro de ese tiempo, se hizo la representación e invitamos a chicos de primaria y de secundaria que estaban muy cerca y bueno, pues acudieron y conocieron más mediante esta parte y finalmente pues la finalidad, invitarlos a conocer y también a que acudan a la biblioteca. El jueves tenemos un programa que se llamó Yo te incluyo, tú me incluyes, donde incluimos a la comunidad LGBTTTI, a los discapacitados, a los sordos, a los ciegos. Tenemos algunos espacios, por ejemplo, la Biblioteca Pinosuarios, donde estamos fomentando y favoreciendo a que los sordos vayan y acudan y el mismo personal, dentro de nosotros hay dos personas sordas en el área de cultura y una persona ciega, pero también ellas contribuyen a que alcancemos este objetivo que sea la igualdad, la inclusión y la dignificación de todas las personas. Y los viernes tenemos un programa que se llama Te Conozcamos, donde es un programa abierto que se abre a la diversidad Por ejemplo, quiero compartirles que nosotros tenemos dos pueblos originarios y uno de ellos es el pueblo de la Magdalena Michuca. Ahí todavía tenemos nativos que nos han compartido sus experiencias y sin duda ha sido algo inolvidable que pueden ir identificando en nuestra página de alcaldía, Venustiano Carranza. Eso es lo que estábamos haciendo antes y tuvimos muy buenos resultados en nuestras estadísticas. Lo realmente grato y sorprendente fue el empuje que dieron los bibliotecarios, ya que dieron más y más y más. Aunado a esto, también tenemos las tertulias, cursos de computación gratuitas y muchas otras actividades que ellos de propia mano lo han hecho. También quiero compartirles que hay ciertos espacios que previo a llegar a una fecha como el 16 de septiembre o el Día del Músico o alguna situación así, previo a ello leen, por ejemplo, quiénes fueron los escritores de cierta canción. Al final ellos se caracterizan junto con todos los bibliotecarios y van reconociendo qué significa cada uno de ellos en este espacio. Lo pueden ver, insisto, en la página de bibliotecas, donde todo lo que hacen es un plus porque nosotros solamente damos un poquito, pero ellos hacen cosas increíbles que esperamos que un día nos puedan visitar para que vean toda esa parte de actividades que hacemos dentro de los espacios. Comparto con ustedes que solamente, bueno, hubo dos decesos en el área de bibliotecas, siete contagios, sin embargo seguimos con las medidas de sana de estanque. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Los bibliotecarios están haciendo lectura, la subimos a las páginas y a veces es un refrán el que marca la diferencia. A veces la gente consideramos que leer es un libro grande y todo, no, pero a veces una lectura de tan solo dos, tres párrafos hace la diferencia y nos cambia la ideología de vida. Entonces eso es lo que pretendemos y lo hacemos constantemente con este grupo de 183 bibliotecarios que día a día aprendo de ellos y hacemos el mejor trabajo. Actualmente están abiertas 18 bibliotecas con el servicio de internet gratuito e impresión. Esto como una medida que el alcalde Julio César Moreno tuvo a bien debido a que lo que estuvo observando en los parques, que los niños estaban tratando de obtener esta parte del internet, entonces habilitó estos espacios y pues hemos tenido muy buenos resultados que unas experiencias increíbles que más adelante les comentaré. Eso es en Venustiano Carranza. Muy bien, Rosalba, muy, muy bien. Creo que como pedagoga, además, Rosalba, espero que desde la confianza a todos ustedes, Marx, de manera directa, no necesitamos títulos nobiliarios, pero como pedagoga, Rosalba, creo que coincidas conmigo que es necesario tener un catálogo de todas estas experiencias de programas de fomento a la lectura que se han dado en el país en el área de bibliotecas. O sea, que no conozco a un coordinador regional, ya no hablemos de los bibliotecarios municipales y lo que hacen en su día a día, sino no conozco a un coordinador regional que no haya impulsado un programa original desde su región con un alcalde, con el mismo Estado, con la iniciativa privada, con escuelas, con instituciones. No recuerdo a ninguno que me diga, no, no, yo solo estoy esperando a que la DGB mande el curso que se va a dar a nivel nacional y es lo único que hago, ¿no? Entonces, tenemos ahí una experiencia gigantesca de programas como los que mencionas. Te lo digo, Chana, para que lo digas, Juana, te conozco, Mosco, etcétera, etcétera, y que ya Fabricio también avanzaba, pero esa va a ser parte de la tercera pregunta. Ahora nos vamos a la segunda, que es una situación, digamos, un tanto candente. El sentido común nos dice que el sentido, solo el sentido común, la ideología nos marca que el trabajo que hace el alcalde, el presidente municipal, nada tiene que ver con la biblioteca y que en realidad pareciera que son los grandes enemigos de la red nacional de bibliotecas públicas. Es decir, que si tuviéramos alcaldes sensibles con la biblioteca, la red estuviera en otro estado, en otra situación. Cosa que, como ven, como platica Fabricio, como platica Rosalba, como platicará Alejandro, no es así. En muchos casos los alcaldes desconocen de la infraestructura de la biblioteca. Es decir, no tienen nada en contra de ella, ni del bibliotecario, ni de la red nacional. Lo que pasa es que en su situación cotidiana, en el tratar de resolver los problemas que tiene su municipio, pues el tema de bibliotecas no ha llegado a la mesa. Entonces, el día en que un coordinador regional se acerca con un alcalde y le dice tenemos este problema, podemos implementar esto, en la mayoría de los casos, el alcalde lo ve con buenos ojos. Es muy raro el alcalde a nivel nacional que diga, no, no, es fomento a la lectura, rechazado. Aquí no hacemos nada de ello, rechazada la biblioteca, rechazados los libros. Entonces, la pregunta va hacia el trabajo que ustedes hacen para tratar de buscar esas puertas, abrir esas puertas para los programas que van a desarrollar. Es un trabajo complejo porque cada uno de los alcaldes trae una línea política, trae un programa de trabajo que fue el que impulsó desde su campaña para ser presidente o alcalde. Y en la puesta en marcha de aquella línea hay que hacer encajar en algunas ocasiones cosas que no tenía planteada en su programa de campaña, como sería el fomento a la lectura o la cuestión educativa. En algunos casos sí, en otros no. Y el trabajo que ustedes hacen es justamente adaptarse a esos programas de desarrollo municipales, regionales, porque en algunos casos no solamente es de un municipio, sino son varios municipios. Tratar de convencer al alcalde, al presidente de que vale la pena hacer una inversión, aunque no sea económica, pero sí de personal o de materiales para aquello. Y es un trabajo arduo, un trabajo complejo. Me gustaría que cada uno de ustedes nos platicaran de cómo resuelven esta situación. Es decir, cuando se le ocurre a Rosalba, por poner un caso, armar un programa como el que nos platicaba de Te Conozco Mosco, ya lo tiene diseñado, tiene el diseño instruccional bien hecho, tiene los materiales. ¿Cómo logra encontrar las alianzas dentro de la área administrativa para que ello se pueda implementar? Lo mismo en los círculos de lectura que nos mencionaba Fabrizio, en las tertulias de escritores que decía Alejandro, en cada uno de ustedes. Estos programas, ¿cómo ustedes lo resuelven para que el bibliotecario tenga los insumos, tenga la oportunidad, el tiempo para poder desarrollar? Para que aquella primaria les abra las puertas, para que aquel Sandy abra las puertas, para que aquel asilo de ancianos abra las puertas. ¿Cómo van resolviendo eso? ¿Cuál es la varita mágica? ¿Cuál es la fórmula que han encontrado para resolverlo? En el mismo orden. Inicio, Alejandro. Voy a quitar el tapabocos para que me escuchen un poquito mejor. No te preocupes. Entonces, nosotros aquí en la alcaldía, para los retos que tenemos para llevar a cabo todo lo que es el fomento a la lectura en las bibliotecas y todos los programas, nos hemos encontrado que uno de los principales objetivos de nuestro alcalde es toda la difusión y toda la promoción con todas las actividades, tanto culturales, artísticas y educativas que se tiene que llevar a cabo. Nosotros en esta biblioteca, en la Fray Bartolomé de las Casas, hay un proyecto muy ambicioso que tiene el alcalde. Es la creación de la sala de lectura Juan O'Gorman, que se construye a partir de la especialización del acervo bibliográfico que se cuenta con la biblioteca, con temas tanto artísticos, culturales, arquitectónicos y dar a conocer y difundir más el trabajo que tiene Juan O'Gorman, tanto el mural que se hizo aquí en la biblioteca y además en otros murales que realizó en dos escuelas más, una en el pueblo de Santa Catarina y otro en la colonia pro hogar. La forma que nosotros venimos realizando para ingresar hacia las escuelas es un trabajo muy arduo que lleva día tras día los compañeros bibliotecarios. Ellos desde la biblioteca van, visitan al director, les hacen la planteación del programa de fomento a la lectura hacia las escuelas y las escuelas lo ven muy llamativo por todas las actividades que realizan y que se llevan a cabo durante la estancia en la escuela y viceversa, porque también hacemos que las escuelas visiten la biblioteca para que la conozcan, que vean cómo es el funcionamiento y para que se enamoren de los espacios. Otro de los objetivos es buscar todas las alianzas, tanto con el sector público de los tres niveles de gobierno y con la iniciativa privada, para ir equipando más los espacios, que se crean más aulas digitales, que se crean mejores los espacios, que se tengan mejores acervos y que con esta finalidad puedan que los usuarios lectores puedan llevar a cabo todas sus actividades que tienen encomendadas de estudio, de recreación y entre otras cuestiones. Bueno, pues como escuchan, un trabajo complicado que realizan los coordinadores regionales y sin duda los bibliotecarios que son, digamos, el operador estrella para el desarrollo de los programas, porque por más innovadores que se ponga la DGB o el Estado o la región, al final el que va a operar, el que va a poner en marcha aquel programa, pues es el bibliotecario y para eso hay que convencer tanto al bibliotecario de que ese desarrollo pedagógico, digamos, en fomento a la lectura es pertinente como a los actores que van a permitir. Entonces, como escuchan, es un trabajo complicado. No sé, María Teresa, desde Benito Juárez, que nos platiques, cómo ves la situación, cómo es que resuelves tu día a día en el área burocrática, cómo logras que los programas que nos platicabas se puedan poner en marcha. Yo sé, ahora con la pandemia, algunos de ellos estarán ahí pendientes, pero otros que desarrollabas en los ciclos anteriores, cómo lograbas encontrar las alianzas, ganar las confianzas para que se pudieran desarrollar, María. Bueno, nosotros en las bibliotecas tenemos un programa, una actividad que se llama La Biblioteca Visita tu Escuela. Aquí es donde, pues, ahora sí que los bibliotecarios, los encargados de bibliotecas van, visitan a los directores con el apoyo de, también de la HUD de servicios educativos. Nosotros entramos a las escuelas para poder llevar esta actividad. Cada miércoles o cada viernes, nosotros visitamos las escuelas para darles el apoyo tanto en las bibliotecas como para contarles cuentos. Cuentos que son escenificados por el personal. Contamos el cuento de La Caperucita Roja, entre otros, los llevamos también a espacios más grandes. En el caso de nosotros tenemos un teatro, que es el Teatro María Teresa Montoya, donde nos permiten llevar los cuentos actuados, escenificados con el personal de bibliotecas, que sí nos apoya, aunque la problemática que tenemos aquí, que no son personas que están en tiempo completo con nosotros, van cambiando cada cierto tiempo por la falta de interés, por la falta, en este caso, pues el apoyo que ellos creen que se les puede dar en una biblioteca. El conocimiento lo tienen, pero muchas veces no es el gusto. Para estar en una biblioteca tenemos que tener ese gusto, ese ver por los libros que muchos no lo tienen. Gente que nos mandan que no es la que no es la que debe de estar en una biblioteca, no por la educación que tienen, sino simplemente por el hecho que no les gusta estar. Pero bueno, ahorita ya después de falta de personal tenemos ya 46 personas que están trabajando y al parecer hasta ahorita tenemos el gusto y lo estamos haciendo en toda la alcaldía. Nosotros promovemos la lectura para gente con discapacidades. Tenemos un espacio que es de niñas que son ciegas, es un albergue de niñas ciegas, que se les lleva cine, que se les lleva la lectura, también por parte de los encargados de bibliotecas y ese programa se llama Ponte en mis zapatos, para saber cómo es el actuar de una persona con discapacidad. Pero bueno, el apoyo lo tenemos por parte del alcalde, no nos deja solos, trabajamos en conjunto, todas las bibliotecas tenemos módulos digitales, tenemos el servicio de internet y el apoyo al 100% por parte del alcalde y la directora de Cultura y Desarrollo Social. Muchas gracias María Teresa. Sí, sí, es una gran ventaja que en el caso de ustedes, le voy a dejar el tema complicado a Fabrizio, pero porque conoce un poco al respecto. En el caso de ustedes, pues tan solo tienen el contacto con solo un alcalde y al estar, digamos, que dentro de su programa de desarrollo delegacional, pues esta relación que maneja María Teresa, donde el alcalde da un apoyo directo, pues es genial, donde los módulos de servicios digitales, como en esta biblioteca, están funcionando, donde el internet. Pero en muchas partes del país, el coordinador regional no solo coordina un municipio, sino le tocan varios. Y hay que tocar la puerta de varios alcaldes para sensibilizar lo que mencionaba Fabrizio, de dar a conocer al alcalde, pues los espacios de bibliotecas y los programas que se pueden desarrollar en ellos. Y aquí meto un tema complicado, Fabrizio, a la discusión, que es la cuestión de los presupuestos, ¿no? Como vemos, programas ingeniosos, ya preguntaré a Rosalba sobre la cuestión pedagógica de ellos, pues lo vemos en cada coordinador regional, ¿no? La innovación es parte de la cultura mexicana y se ve reflejado en estos programas de fomento a la lectura. El problema en muchos casos es cómo desarrollarlos en el país. Cuando desarrollamos los cursos de mis vacaciones en la biblioteca, en algunos municipios es complicado hasta las cuestiones básicas, como tener las hojas de color, las tijeras, los colores, el resistol. Cosas que, claro, algunos dirán, eso no es problema, a mí me apoya mi regidor, a mí me apoya mi alcalde, pero en muchas partes del país es uno de los frenos. De ahí que la dirección general, cuando crea esos cursos, lo hagamos con los materiales más básicos para que el municipio más alejado, cuando tome el curso, lo pueda llevar a cabo, porque no requiere un presupuesto elaborado. Pero dejo la pregunta compleja para Fabrizio, de cómo convencer, y peor aún, cómo convencer cuando el programa es complejo implica un presupuesto amplio para su implementación. Cómo lograr que cosas así, que suenan más a programas de primer orden, de primer mundo, a programas españoles, franceses, canadienses, se puedan replicar aquí, logrando convencer al alcalde que vale la pena destinar una parte del presupuesto que tiene asignado a algo así, donde nos dará mayores frutos, lo que implique una mayor inversión en ese programa. Fabrizio. Sí, yo explicaba que hacemos unos videos de presentación para los habitantes de la alcaldía, más que propiamente para el alcalde. Yo llevo ya algún tiempo trabajando espacios bibliotecarios, y es cierto lo que menciona usted, doctor, respecto a toda esta complicación, palabra de definición, de roles, de responsabilidades. Pero para mi fortuna, en la alcaldía de Tláhuac, el profesor Raimundo Martínez Vite, que es profesor, está muy comprometido con los asuntos tanto de la cultura como de la educación. Esto es porque él, durante muchos años, fue profesor. Entonces, él es el que nos ha instruido, aunque nosotros también ya llegamos con esa vocación, a tratar de contribuir desde los espacios culturales de la alcaldía para restablecer el tejido social. Los jóvenes del país, en su conjunto, tienen una serie de distractores, y no tienen estos apoyos culturales, deportivos, que necesitan. Y entonces, esto, dejarlos en esa etapa solos, es una muy mala idea. Y, bueno, en su conjunto a la alcaldía nos queda claro esto, y el apoyo, en realidad, ha sido virtuoso. Y también debo de mencionar, para cerrar este círculo virtuoso, no solo el apoyo del profesor Raimundo Martínez Vite, sino también el de los propios bibliotecarios. Es decir, los bibliotecarios de la alcaldía de Tláhuac, yo he trabajado con muchos bibliotecarios en otros momentos, en otros lugares. Los bibliotecarios de la alcaldía de Tláhuac son sumamente responsables. Cuando se les pidió hacer círculos de lectura, lo hicieron, apoyan tareas, lo hacen. También hay dos grupos o tres de fomento a la lectura que ellos han integrado y van a las escuelas. Desgraciadamente, ahora no se puede hacer. O sea que, de tal forma que he sido afortunado ahora en esta labor, porque me queda claro que no siempre es así. Es decir, de lo que usted mencionaba, doctor, es muy común que esta falta de definición de roles, que algo leí de lo de la propuesta de ley, que vaya a abonar en eso, esta falta de definición de roles entre el gobierno federal, los estados, los municipios y las alcaldías, generan un poco de desorden. Pero, afortunadamente, como lo menciono, hemos estado trabajando en Tláhuac de manera coordinada. Aparte de las actividades que yo desarrollo dentro de la biblioteca, la Dirección de Cultura trae un circuito cultural, aparte de que tiene la Casa de Cultura, un circuito cultural que se llama Somos Tláhuac. Y ahí traen acciones sociales también con jóvenes que desarrollan círculos de lectura ya para masa, para adolescentes, cine de arte y talleristas. Entonces, digamos que eso, desde mi punto de vista, viene a cerrar esta intención que tenemos en el área de cultura, de bibliotecas, con instrucciones del alcalde, de favorecer la inclusión. O sea, estamos en pro de que los habitantes, los estudiantes, tengan una formación de calidad y nosotros asumimos como funcionarios públicos que debemos de participar. Es parte de nuestra responsabilidad desde la biblioteca. Y cuando platicamos con los compañeros bibliotecarios, también ellos lo asumen así. Ellos, desde su penchera, desde la biblioteca, sea pequeña o grande, de clavo, asumen que tienen una parte de responsabilidad en esta transformación social de la cual todos somos corresponsables. Entonces, tengo la fortuna de que ahora estoy trabajando coordinadamente en la alcaldía. Pero entiendo bien lo que usted me preguntaba, doctor, es muy complicado que eso ocurra. Cuando yo iba a los congresos de bibliotecas públicas, los compañeros de los estados y otros lugares, la queja constante era esa, ¿no? No distraer las funciones del coordinador de bibliotecas para otras actividades y a los bibliotecarios. Pero, por fortuna, nosotros estamos trabajando coordinadamente en la alcaldía. Lo dices bien, Fabrizio. Lo común en el interior del país es encontrar más trabas que apoyos. Pues, en el caso de la delegación Tláhuatl, pues es todo un lujo que tengan a un delegado, que un alcalde que esté tan comprometido con esta calidad educativa. Y coincido contigo, debemos de hacer reformas para que aquello no quede solo en una cuestión de voluntad, sino que se convierta en un hecho claro de una obligación del servidor público en bibliotecas y de los alcaldes. Los diferentes entornos, para aquello que mencionas de una falta de definición de roles, que hoy se vive, tanto se vive que así iniciamos la intervención diciendo, bibliotecarios del país, tengan paciencia porque escucharán ahí, aquí hablar de jefes de fomento a la lectura, de coordinadores de bibliotecas regionales, de coordinadores de alcaldías de bibliotecas, etcétera, etcétera. Un montón de nombramientos que vienen a ser la función de enlace entre el bibliotecario y el coordinador estatal o el plan estatal de desarrollo en cuestión de educación y cultura, pero que en la cuestión administrativa están en una especie de limbo y que cada uno de los espacios de las alcaldías, municipios, pues lo resuelve lo mejor posible, según usos y costumbres en algunos casos, otros ya más desarrollados, pues con una implementación ya profunda sobre el rol que cumple la biblioteca, ya sea en la cultura o la educación, pero coincido con Fabricio que debemos cambiar de las voluntades a una cuestión clara, reglamentada de la función de los roles que cumple cada uno de nosotros. Aquí doy paso a Rosalba para que ahora le demos la vuelta un poquillo. Fabricio también ya mencionaba, y esto en contraposición a María Teresa, de que en su caso él había encontrado una responsabilidad del bibliotecario que era lo que sostenía estos programas, es decir, estaba frente a un alcalde que en cuestión del presupuesto no era mezquino, no se guardaba un peso para desarrollarlo y también tenía con bibliotecarios que le daban seguimiento. María Teresa tocaba un punto, si bien muchos de sus bibliotecarios tienen ese mismo carácter de compromiso con la biblioteca, pero también decía, en muchas ocasiones, por el recambio que tenemos del personal, a veces llegan bibliotecarios que no tienen ese mismo compromiso, no hay una cuestión ética, moral, de hecho es tanto así fue el sondeo que hicimos a nivel nacional y al estudiar la bibliografía al respecto, que nos vimos en la necesidad de una reflexión ética sobre qué era ser bibliotecario que desembocó en aquel manifiesto que dimos a conocer y que no hemos terminado, que forma parte del proceso legislativo de cambio de la ley, es decir, vamos por las dos días, una vía legislativa del cambio de la ley general, pero también un cambio ético-moral de lo que implica ser el bibliotecario conforme al manifiesto de bibliotecas y en esa reflexión seguiremos meses, tal vez años, hasta que logremos tener aquí está la nueva ley que ya reglamenta. Te pregunto, Rosalba, en este ir a tocar puertas, en este convencer opiniones, ¿cómo haces, ya no para convencer a tu alcalde, sino ahora, cómo estos programas se van a implementar con los bibliotecarios, ¿cómo logras ese convencimiento con ellos? ¿Cuáles son los procesos pedagógicos que desarrollas para que el joven bibliotecario, aquel que tal vez ya está desilusionado de ese espacio o que no lo conoce, se vaya integrando, se integre y que se empiecen a desarrollar esto que has mencionado, como, vuelvo a repetir, alguno que estaban muy interesantes los que decías, te lo digo, Juana, para que lo entiendas, Chana o Chona, o ya perdí la hoja de tantas que tengo, pero bueno, la díjanos, Rosalía, Rosalba. La perdí. Está el micrófono apagado, Rosalba. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Listo. Bueno, los bibliotecarios de Venustiano Carranza son unas personas increíbles. No he tenido problemas en esta parte de que ellos difundan los programas. Creo que algo que es importante es escuchar lo que usted ha compartido, doctor, en cuanto a la desvalorización de los bibliotecarios. Cuando nosotros tenemos un acercamiento continuo con ellos, y valoramos lo que ellos hacen, como decía usted al principio, valoramos que se levantan temprano, que todos los bibliotecarios tienen un aspecto muy bonito, son muy guapos, son muy guapas, van muy limpios a sus áreas de trabajo, y siempre que reciben a alguien es con una sonrisa. Cuando este programa se estructura con mi subdirector, Ricardo, con mi director, el contador, y en esta parte el acercamiento con el alcalde que debo compartir que él fue el secretario de Cultura, entonces él es el que está muy, en esta parte nosotros no hemos tenido ningún problema. Los bibliotecarios, al sentirse otra vez queridos y apapachados, han dado grandes resultados. ¿Por qué, doctor? Muchos del personal bibliotecario vienen de CENES, entonces traen unas tablas increíbles, es decir, ellos cuentan dudos cuentos maravillosamente, tienen mucha paciencia, y finalmente, si usted se acerca a las bibliotecas de Venustiano Carranza, va a ver sus periódicos murales, porque esas iniciativas son de ellos. El yo respetar, chulear las cosas que hacen, porque muchas veces no podemos contribuir en todo lo que ellos quieren o necesitan, pero el gran trabajo que ellos hicieron en gobiernos anteriores, en el gobierno anterior, ha dado muy buenos resultados, ya que solamente tenemos que nosotros ir por el caminito, porque ellos me sorprenden y dan, pero muchísimo más. ¿Cómo contribuimos nosotros? Le compartía, hace un año hicimos una noche de terror, sacaron puros cuentos de terror, se puso la película de Drácula, y les llevamos una persona que tocaba troga. Entonces, ahí pudimos acercar a todos. A veces, los requerimientos que ellos tienen son algo que sí puede dar la alcaldía, porque tiene artistas propios. Entonces, de esa parte, ellos contribuyen. El hecho de yo respetar lo que hacen, insisto, ojalá nos puedan visitar en esos trabajos que es totalmente de ellos, nosotros solamente los hemos dado un jaloncito, porque ellos tienen un trabajo excelente. en esa parte de incluso sus usuarios, cómo los quieren, cómo los apapachan, cuando nosotros vamos como representantes del alcalde, están encantados y hablan maravillas. Entonces, yo puedo decirle que dentro de la alcaldía de Nostia, no Carranza, no he tenido ningún problema de que me digan no, y cuando me dicen no, pues les insisto, les pido, y pues llegamos a un acuerdo, y pues han hecho excelentes cosas, insisto, el ver el potencial de uno por uno de cada compañero, eso ha sido la diferencia, el tener este acercamiento uno por uno, saber cuáles son sus cualidades, ha marcado la diferencia en Venustiano Carranza. En esta parte de que el alcalde también los ha sacado a plaza, doctor, también estos bibliotecarios, en el caso de Mario de la Cueva, ellos sacan su carrito y dan lecturas de valores, son muy rápidas, junto con algunos ejemplos de lo que están leyendo en cuanto a valores. También en la biblioteca de la federal, en este rescate de espacios que ha hecho el alcalde, salen los bibliotecarios, entonces para mí es algo increíble, en la biblioteca Miguel Hidalgo también tenemos a una compañera que da estas pláticas que tienen que ver con autoestima y muchas cosas más, pero afuerita de la biblioteca, que es al final lo que queremos lograr, que se vayan acercando para que las nuevas generaciones vivan lo que nosotros en su tiempo vivimos en la biblioteca y he hablado mucho con ellos y les he dicho que sean sonrientes, que acabemos con ese esquema que hasta en las películas nos ponen como bibliotecarios enojones, con una mala cara, no, 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 que seamos diferentes, que entren, aunque sí debe de ser un espacio solemne, pero pues también debe de ser un espacio divertido, entonces yo estoy muy contenta con el resultado y con todo el capital humano de Venustiano Carranza que hace muy bien este trabajo y también esta parte con la compañera Pati, Estelita, Ricardo, que se ha fomentado finalmente este programa, nosotros se lo hacemos llegar al alcalde, el alcalde nos hace algunas anotaciones, pero fíjese doctor que hay mucho trabajo pendiente, esperemos que pronto pase la, esta pandemia y también queremos hacer noches de tarea, también, a mí me interesa mucho, espero lograrlo, tenemos una, no sé si usted conoce la biblioteca que está en la glorieta de la Romero Rubio, aquí en la Ciudad de México, en esa glorieta es un ambiente muy cálido, pretendemos que se haga ahí algunas bodas de plata, que también es esta parte del fomento a que conozcan y es un proyecto muy bonito que seguimos trabajando, pero en esta alcaldía hay una sinergia cuando necesito algo de alguna otra área, es directo el apoyo y pues estamos muy bien, es lo que le puedo compartir. Excelente, Rosalba, nos vamos a la última pregunta y voy aquí a hilarla con lo que dice Rosalba sobre la cuestión de la sonrisa. Sorprende que en la cuestión de la historia de las bibliotecas públicas del país nos hemos centrado y digo, nos hemos centrado en los años 80, 90, cuando la doctora Magaloni estaba al frente de la dirección y que impulsó ciertas investigaciones sobre el pasado de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Ella sabía que desde la conformación de inicios del siglo de las bibliotecas hasta los años 83 que se crea la dirección, pues habían pasado muchas cosas y que esas cosas se estaban perdiendo. Ya no vamos a hablar en épocas precolombinas de los amoscalis que había donde se conservaban los códices, ni tampoco en época colonial con los frailes jesuitas y franciscanos y cómo se desarrollaron sus bibliotecas, sino ya en la época moderna cómo se fueron consolidando. Y de ahí se crearon no 32 historias de bibliotecas de los estados, algunos estados no tenían, pero casi, estamos hablando que tal vez unos 29, 30 libros hay sobre las historias de las bibliotecas en el país. Pero si ustedes los leen, son muy interesantes, se centran en las bibliotecas grandes, en la biblioteca central, en las primeras bibliotecas, en aquel hecho extraordinario, pero deja de lado la intrahistoria de cada una de ellas, la sonrisa de esos bibliotecarios, o sea, quedan más como espacios fríos, espacios donde fue evolucionando la historia sin que pareciera que hubiera actores normales, gente que sonreía, que la fue poniendo en marcha. Esta tercer pregunta, la hilo esto de la sonrisa, porque hace falta tener un análisis histórico de las historias de las bibliotecas de cada uno de los países, tomando en cuenta las bibliotecas municipales, las más apartadas, aquellas que no entraron en aquella historia propuesta por Magaloni, pero también sus actores, es decir, los bibliotecarios que las llevaron a cabo y los programas que desarrollaron y los usuarios que se dieron beneficiados de ellos. Pero bueno, será un trabajo largo que para otro sexenio se implementará. En este vamos con calma y primero que tengamos libros que se transparente, que tengamos un catálogo nacional, que todos tengamos una ley que nos regule, un montón de huecos que hace falta en la red y vamos poco a poco. Uno, esto de la sonrisa, porque tenemos un montón de programas, lo platicábamos, de fomento a la lectura que se han desarrollado en el país. Ustedes mismos son un claro ejemplo de esta innovación en cuestión al fomento a la lectura. innovación que ha quedado en el olvido porque no hay una universidad, no hay un instituto, un centro de investigación que se dedique a recuperar todas estas iniciativas, iniciativas que surgen, tienen un impacto, no sabemos cuál y desaparecen en la historia. Pero ahora tenemos una problemática más porque esta cuestión del cubrebocas de la pandemia ha ocasionado cierta frialdad y cierta violencia entre los usuarios. Lo vivimos en la Ciudad de México todos los días. El que se sube al metro vemos cómo en estas miradas la gente ve a la gente con desconfianza. La desconfianza está en todos lados y eso lo sufren en especial los niños que estaban acostumbrados a tener un contacto cercano con los padres, con los tíos, con los vecinos, con los profesores y que ahora estas medidas de salud que son necesarias pues han hecho una distancia tanto física como ética estética de la cuestión. ¿Cómo vamos a resolver aquello el día que se abran las bibliotecas? Yo sé que algunos tienen ya espacios abiertos. ¿Cómo vamos a lograr estar en esta nueva normalidad, generar programas de fomento a la lectura sin perder este carácter humano, sin que el usuario se sienta distante, sin que se pierda la sonrisa del bibliotecario atrás de estos cubrebocas? ¿Cómo han planteado desde esta nueva normalidad la cuestión del fomento a la lectura? Yo sé que la pregunta es difícil, ya Fabricio dice qué bueno que me tocó en tercer lugar para ir pensando la situación. Yo no espero que salga aquí una respuesta única, sino simplemente dejar en el aire algunos pensamientos que ustedes hayan tenido con sus bibliotecarios de cómo conservar lo que bien dice Rosalba, aquella sonrisa, aquella belleza de las bibliotecarias que hay en todo el país que no quede opacada y que los usuarios vean que estos son espacios suyos, que lo pueden hacer suyo, porque está en el fondo, está el carácter humano de los que están al frente de la biblioteca. Bueno, inicio, sin más vueltas. Alejandro, ¿qué opinas al respecto? Pues para nosotros con esa nueva normalidad creemos que los programas de fomento a la lectura y todas las actividades que se realizan en las bibliotecas debemos ir creando nuevas dinámicas de trabajo, cumpliendo con la nueva sana distancia, con todas las medidas necesarias y yo creo que hasta que no haya una vacuna, un medicamento eficaz que pueda combatir lo del COVID hacia todos nosotros, creemos que debemos de crear este tipo de ejemplos de actividades hacia los nuevos usuarios. no debemos de perder la esperanza, la eficaz de los trabajos que realiza cada bibliotecario con la creación de todos estos programas y con estas nuevas dinámicas de trabajo y que sigan los usuarios visitando las bibliotecas. Todas las, en este caso, en las bibliotecas que tiene la alcaldía, la mayoría tiene espacios abiertos que podemos ir acondicionando para que las actividades se puedan sacar, no ocupar tanto los espacios cerrados de la biblioteca, sino sacarlos hacia los patios, hacia los jardines que cuentan los espacios e ir utilizando todos esos recursos que tienen los inmuebres y los bibliotecarios para que sean aprovechados en todas las actividades. Ir hacia las plazas, ir recuperando todos los espacios públicos abiertos y llenarlos con actividades de fomento a la lectura, con ferias de libro, con tianguis de libro, con presentaciones de libro, llevar los cinedebates para que esa sea la dinámica de que la biblioteca y los libros no se pierdan. No sé, de ahí dejo también la pregunta hacia todos los compañeros bibliotecarios que nos están escuchando de todas las alcaldías y de aquí de Azcapotzalco e ir pensando en estas nuevas dinámicas que debemos de tocar. Interesante lo que propone Alejandro y creo que será base. Vemos hoy en los medios de comunicación, en especial los electrónicos, vemos el aumento de sus ganancias, ¿no? Como Facebook, Amazon, Twitter, han, sus dividendos han crecido por esta cuestión de la pandemia de que todos están en el celular, en la computadora y nos están vendiendo constantemente que esos son los nuevos espacios que se deben utilizar y ahora será un gran trabajo de todos los alcaldes y de todos los encargados de cultura que los espacios que se tenían culturales, en este caso de fomento a la lectura, no se pierdan. Ahora, ¿cómo los vamos a recuperar? Espacios que en muchos casos fueron conquistas históricas porque hay que también señalar que las habilidades de lectura, la promoción de las habilidades de lectura o la democratización educativa no ha sido una batalla fácil, es decir, atrás de ello hay un montón de generaciones que han dado la vida porque nosotros logremos tener una educación gratuita, logremos tener una biblioteca pública y que estas victorias del pasado no se pierdan ahora que se logren recuperar aquellos espacios. Entonces, la tarea, como bien menciona Alejandro, es complicada al tratar de recuperarlos y que no solo quede ahí, sino que tratar de modificar los espacios para que las cuestiones de salud se planteen, se mantengan y que los usuarios puedan asistir seguros a la biblioteca pública. Pero no sé qué piensas, María, al respecto ¿qué opinión te causa esta cuestión? ¿Cómo vamos a mantener el carácter humano en las bibliotecas públicas en esta nueva normalidad? ¿Cómo tendría que adaptarse el bibliotecario? Que primero debemos de identificar cuáles son las necesidades del usuario. ¿Qué es lo que necesita? Y nosotros seguir con esa calidez que hemos brindado siempre al usuario. el identificar sus necesidades nosotros vamos a ir cambiando nuestros espacios para poder ofrecerles a ellos lo que necesitan. Nosotros tenemos bibliotecas muy pequeñas, tenemos una biblioteca central grande, por eso debemos de identificar como en cada estado, en cada alcaldía, todos los usuarios son diferentes. Nosotros tendríamos que ir ubicando qué necesidades tienen para poder nosotros brindarles estos espacios y que no los vean como algo que nosotros este, que lo vean satisfactorio para que puedan ingresar, puedan estar ahí como han estado siempre. Creo que las posibilidades que tenemos en esta contingencia en algunos casos son graves, pero si nosotros abrimos los espacios con todo lo que se necesita, la sanitización, el tener el lavado de manos y todo, creo que podemos implementar un buen espacio para que ellos lleguen y tengan esa esas ganas de seguir leyendo, de ver qué es lo que nosotros ofrecemos en las bibliotecas. Creo que el poder estar y abrir nuestras puertas de nuevo es algo muy importante para la educación, la cultura y la socialización de las personas. Coincido contigo, María Teresa, coincido en que es básico identificar las necesidades del usuario, algo que ya había marcado, si no mal recuerdo, Rosalba, el dar seguimiento, el tener el acercamiento con los bibliotecarios de calle, digamos, los que están al frente de cada uno de esos espacios y que era fundamental, yo recuerdo cuando llegué a la dirección mandar a traer inmediatamente archivos para ver cómo se hacían esos seguimientos a la red nacional y encontrar que, bueno, que ya no se hacía, ya no se enviaban a las personas a ver los espacios, cómo estaba el acervo bibliográfico, las necesidades del bibliotecario, si la capacitación era pertinente o no, desde los años 90, desde los finales de los años 90 se empezó a perder ese seguimiento y era algo fundamental y los bibliotencuentros ahora de manera virtual, pero el año pasado eran presenciales, digamos, se visitaba el Estado, se platicaba con las bibliotecarias, se veía su acervo, muy interesante ir tocando esos libros, ir viendo cómo estaban desgastados, cuáles habían sido usados, cuáles no, para saber, para intuir las necesidades de la población, ese acercamiento que bien mencionas, María Teresa, y que también había puesto en la mesa Rosalba. Ahora doy la palabra a Fabrizio, Fabrizio tendrá mucho que decir sobre cómo vamos a adaptar esta nueva normalidad, por ahí en los comentarios decían, bueno, si no se ve la sonrisa detrás del cubrebocas, tendrá que ser esta nueva sonrisa a través de los tonos, donde el usuario identifique la sensibilidad del bibliotecario, tendremos que generar nuevas habilidades. Si en este momento no sé hasta dónde la gente a través de tonos puede identificar si una persona está triste, alegre, hemos perdido esta cuestión oral, los medios nos han hecho sujetos aislados, sujetos que leemos poco en voz alta, que nos comunicamos ya mucho a través de texto, pero que somos, tenemos poca tolerancia a sentarnos en un parque, escuchar a un cuentacuentos, hacer su participación, en voz alta, las mismas aulas nos fueron enseñando a mantener el silencio, entonces somos sociedades donde el silencio se impuso y regresar a este plan oral donde uno pueda escuchar, tener la sensibilidad de escuchar tonos, va a ser complejo, va a tener que pasar mucho tiempo de educación para llegar a esos niveles de sensibilidad auditiva, pero Fabrizio, ¿tú qué piensas sobre el fomento a la lectura? ¿Cómo vamos a adaptarnos en esta nueva normalidad? ¿Cómo piensas hacerlo desde Tláhuac para no perder este carácter humano del bibliotecario y que los usuarios se sientan cómodos en esos espacios? Sí, doctor, como bien mencionas, pues la sonrisa es el elemento que nos humaniza, entonces esta parte de cubrir medio rostro con el cubrebocas, no nos permite a veces identificar claramente las intenciones, por decirlo así, y para ello los niños son especialmente sensibles. Con los adultos es un poco diferente porque ya estamos más maleados en la vida y entonces somos más hechos a tolerar o no estas expresiones del rostro, pero el niño no, para el niño y más en las actividades de fomento a la lectura, el rostro es fundamental, si no, no habría lectura desde los primeros años de vida, donde el rostro de la madre sabemos es fundamental a la hora de leer el mundo para el niño y en las actividades de lectura que se dan en las bibliotecas, que se dan en las escuelas, es fundamental la comunicación cara a cara de los niños, entonces en realidad la pregunta que me pone doctor es complicada porque sí como para mí me parece fundamental en la alcaldía seguir con la formación de lectores por gusto, entonces sí estoy tratando de construir cómo va a funcionar esto, por un lado me va a ayudar la instalación seguir con la instalación de los espacios infantiles que sean lugares más cálidos, ya sabemos con algún tapete, con cuestiones a piso, quitarle un poco estas formalidades a veces de las bibliotecas en donde todo tiene que ser sentado, entonces construir espacios más armónicos para que el niño pueda sentirse un poco más en casa, porque sabemos que buena parte del comento de la lectura tiene que ver con el hogar, con esta calidez del contacto lector y bueno, nos va a ayudar a nosotros a seguir trabajando en la instalación de estos espacios por un lado, por otro lado tenemos el problema de nuestro programa social que había tenido buenos resultados en las escuelas públicas porque con lo de la distancia se vuelve complicado, estoy tratando de construir mis reglas de operación porque es un programa social para que pueda iniciar el próximo año y lo que he tratado o lo que estoy pensando que podría yo hacer es por un lado con la sana distancia ocupar los espacios de las áreas infantiles de las bibliotecas con un menor número de niños para la lectura en voz alta con un espacio pertinente con todos los cuidados y por otro lado la visita a las escuelas cuando lo permitan también con grupos enteros sino como la escuela lo vaya proponiendo pero todo esto acompañarlo ya no solo de actividades de fomento a la lectura de cuentos de historias sino también tal vez busque entre mis promotores a algunos estudiantes de psicología para este acompañamiento emocional que es indispensable porque debe ser muy complicado para los niños estar pasándose la primaria en su casa el preescolar es una cosa muy complicada se pierde la creatividad no es que la pierda pues pero se limita la creatividad el juego como posibilidad de aprendizaje y entonces sin duda la generación que está ahora en su casa va a tener esta parte de la historia del país muy presente en su formación entonces creo yo que dentro de mi programa debo de empezar a manejar este acompañamiento me queda claro que a lo mejor no puede ser por completo físico entonces seguiremos trabajando desde la virtualidad haciendo cápsulas de acompañamiento emocional y de fomento a la lectura y por otro lado estas actividades de sensibilizar a los niños para que traten de interpretar la realidad no solo tiene que ser con ellos también tiene que ser con los bibliotecarios para que nosotros como bibliotecarios podamos tener esa sonrisa aunque sea detrás del cubrebocas también dentro de la capacitación de nuestro personal bibliotecario tiene que estar presente en esta parte o sea también ellos lo necesitan ellos no están exentos de esta problemática ellos están absolutamente metidos en dinámicas familiares muy complejas y saltar de ahí a tratar de poner el mejor rostro de pronto no va a ser fácil entonces creo que por un lado la capacitación profesional que se ha venido dando está bien pero por otro lado también tengo como enlace de las bibliotecas de Cláhuac que preocuparme por esta parte y conseguir las exposiciones de psicólogos de la universidad de algún lado que me ayuden que el personal también entienda esta realidad porque no es sencillo para unos y para otros entonces bueno sin duda la tarea del comento a la lectura nos queda muy complicada incluso por ejemplo con el manejo de los libros infantiles que siempre es de tocar esto ya se vuelve muy complicado estos libros de imágenes estos libros que los niños quieren tener pues eso se va a volver complicadísimo entonces es un reto y bueno creo que nos tocó nos tocó este reto y tenemos que hacerlo por todas nuestras posibilidades y salir adelante porque nosotros somos parte fundamental para que saltemos entre todos este bache tenemos una responsabilidad cultural y pedagógica aunque a veces no lo queremos ver tan claro pero así es sería lo que yo trataría de implementar en Cláhuac Dices bien Fabricio es todo un reto pero vayamos un paso allá hablemos de esta generación no quiero utilizar el término perdida una generación que pudiera perderse con base en estas cuestiones emocionales estas nuevas impresiones emocionales esta pérdida o esta limitación de la creatividad vayamos un paso más allá decías tú para la infancia es fundamental la sonrisa el rostro para humanizar para lograr crear esos vínculos sociales que son fundamentales en la educación los cuatro que estamos aquí hemos sido profesores los cinco hemos sido profesores y sabemos muy bien cómo el modelo pedagógico ha transitado de una cuestión conductista hacia una cuestión constructivista basada en habilidades algunas habilidades sociales lingüísticas etcétera son cosas archiconocidas por nosotros y también sabemos que hoy la nueva escuela mexicana se centra en la cuestión de humanizar de socializar al individuo que ya no es tan importante memorizar todo el contenido que vemos atrás en los libros de esta biblioteca que lo importante es qué vamos a hacer con esos contenidos cómo se van a convertir en habilidades que cambien al sujeto en su vida diaria que pueda llevarla al entorno laboral al entorno social familiar etcétera y para ello implica que el sujeto esté sensibilizado de que está en un entorno decía Fabrizio ya nosotros como viejos pues hemos perdido la inocencia entonces ya no necesitamos tanto la sonrisa porque nuestras vidas grises nos obligan a vivir de una manera triste pero nosotros fuimos jóvenes fuimos niños y la sonrisa fue fundamental ahora pensemos en un niño privado de esa sonrisa si nosotros que la tuvimos acabamos donde acabamos ahora pensemos en una generación donde la sonrisa ha sido eliminada por el cubrebocas y donde una distancia social obliga a plantear la desconfianza como elemento base en la construcción de nuestra de nuestra relación eso va a generar a una sociedad que no conocemos una generación que aún no sabemos cómo será pero si hoy vemos los problemas de violencia que hay en Ciudad de México o hay en estados como Michoacán Guerrero Chihuahua Sonora Sinaloa y podríamos así citar todo el país ¿qué pasará con una generación donde le hemos eliminado la sonrisa? ¿donde la distancia social ha hecho una situación fría? ¿donde el bibliotecario ha caído? los espacios de la biblioteca han caído en aislamiento y no hemos logrado mantener esos vínculos de ahí la importancia de la biblioteca pública la importancia de los salones de clase y aquí Rosalba que sabe al respecto al respecto de pedagogía creo que nos va a aportar algunos elementos sobre cómo hacer que no se pierda esa sonrisa ese carácter humano en los programas que se diseñen ahora para el 2021 Rosalba ¿qué opinas? el micrófono por favor ya te lo abrieron yo no sé bueno creo que también algo que es importante son los ojos también podemos utilizar los ojos porque si no se ve la sonrisa pero pues yo creo que también es importante los ojos son algo muy profundo en el alma es algo que también nos va a ayudar mucho y pues no sabemos cuánto tiempo va a durar en esto que estábamos platicando doctor ya estableció un programa que me gustaría que lo llevemos a cabo en Venustiano Carranza creo que es muy importante ahorita el que escuchemos nos escuchemos los unos a los otros porque en este confinamiento en algunos casos la verdad es que no hemos tenido esa parte de estar compartiendo nuestras experiencias aprovechándonos de eso vamos a abrir las bibliotecas bueno ya están abiertas pero bueno con este programa que se denomina denomina de la siguiente manera el lunes va a ser échale de tu ronco pecho donde las personas nos van a compartir sus experiencias y los libros que leyeron durante el COVID también aquí la parte del bibliotecario es que va a buscar cómo qué libros pueden ayudar en esta parte no es la primera vez que se vive una pandemia solamente que esta vez si es la primera vez bueno la segunda que la estamos viviendo con la influenza pero no de una manera tan fuerte entonces los lunes échale de tu ronco pecho que tiene que ver con la prevención y autocuidado y de la salud seguimos con lo mismo el martes comparte para que no te lastime el COVID no me venció relatos de sobrevivientes de COVID nos vamos a dar a la tarea de ver esos casos inclusive de los sobrevivientes y de la gente que vivió en bibliotecas esta parte a mí se me haría muy interesante escuchar esa parte porque afortunadamente no hemos nosotros sido contagiados aún sin embargo deben de tener mucho que contar ellos qué experiencias hicieron porque pues mucha gente ya COVID lo mismo es muerte entonces que nos puedan compartir y relatos también irnos a esta parte del acervo y cuáles son los libros que podemos ofrecer para que la gente pueda leer el día miércoles el pasado pateado donde van a compartir lo que lo que me arrancó el COVID aquí nos van a compartir sus experiencias de qué fue lo que les arrebató el COVID un empleo un familiar una relación sentimental infinidad de cosas que no sabemos porque precisamente hemos estado en un confinamiento pero tenemos la ventaja de tener espacios donde recuerdo que en una biblioteca la biblioteca revolución tiene este programa con los adultos mayores que se llama un suspiro para el corazón solamente ellos van y platican porque ellos son libros vivientes bueno y para el viernes para atrás ni para tomar impulso este reto de todo lo que hemos vivido y no quisiéramos volver a vivir igual que los bibliotecarios en esta vasta experiencia que tienen saquen esos títulos los puedan ofrecer en algunas bibliotecas tienen su canasta y cuando hacemos estos eventos ellos tienen su canasta y pues ya se pueden prestar esos libros esto es lo que se me ocurre de manera bueno ya tendríamos que plasmarlo bien a quien va dirigido y que es lo que pretendemos pero a grosso modo es lo que me gustaría trabajar en Venustiano Carranza a reserva ya de lo que opine mi alcalde mis directores subdirectores pero pues esta es mi propuesta en lo que estamos viendo del COVID no sé qué opinan ustedes opino opino ahorita voy a leer algunos comentarios de nuestros seguidores aquí un saludo a Margarito que ya nos hablaba acerca de de un un compañero que me dice este de aquí de Azcapotzalco bibliotecario nos hablaba acerca de de esta biblioteca por teléfono gran idea qué opino este Rosalba pues que creo que es fundamental y esto será un programa para el siguiente año por parte de la dirección general necesitamos terminar ahorita las bibliotutorías no lo implementamos ahora porque tengo está todo el personal saturado editando videos haciendo los los diseños de de los materiales para que ustedes este vayan diseñando aquello y que cuanto antes logremos tener los videos de cada una de las actividades del libro de texto pero eso terminará este en los próximos meses y el próximo año deberemos hacer un observatorio no sé qué opines Rosalba de fomento a la lectura es decir en primer lugar tener una biblioteca un repositorio donde todos estos programas de fomento a la lectura que mencionas de tu ronco pecho comparte para sobrevivientes de COVID del pasado pateado para atrás ni para agarrar vuelo cada uno de estos programas deje evidencias y no me refiero a numeralia de que fueron 20 personas y que estuvieron tantas horas no, no me refiero a el objetivo del proyecto los materiales que se utilizaron las dinámicas que implementaban para que logremos tener ahí un expediente a nivel nacional se ha abierto para todos los bibliotecarios para que cuando un bibliotecario diga como mencionabas es que yo tengo aquí un panorama particular tengo gente que está en cuestión de violencia de género en estos entornos que se ha hecho de fomento a la lectura en otras partes del país y que impacto tuvo y tomar no es de que lo tomen y ahora tomamos esta carpeta que ya tenemos todos los materiales y los implementamos habrá que deberá llevar una adaptación pero al menos ya tenemos ahí un antecedente de lo que se ha hecho el camino que se ha tomado porque es una pena que todos estos programas tan ingeniosos que ustedes han desarrollado se pierden el día de mañana Rosalba Vásquez deja Venustiano Carranza y quién se va a acordar de tu ronco pecho pues nadie queda ahí perdido en la historia de la biblioteca y esto es algo fundamental que debemos recuperar si es que en realidad queremos que las habilidades lectoras de este país se desarrollen y que no solo queden como programas seccionales o programas de una administración que se pierden en el tiempo entonces eso es lo que creo que el próximo año debemos de ya echar a andar ese observatorio y tener un repositorio con todas estas evidencias hay algunos muy lindos que llegan a tener hasta elementos de lo que se diseñó es decir si llevaban alguna vestimenta el bibliotecario si se hicieron algunas maquetas pues se quedaban registrados ahí los bocetos de los materiales que se utilizaron la fotografía pequeños fragmentos de la tela que se utilizó justo para que aquel impacto pues pueda ser medible y que pueda ser útil para futuros programas pues compañeros ha sido un un biblioencuentro excepcional muy creativo creo que para todo el país le queda claro que los coordinadores regionales cumplen una función fundamental en la red nacional de bibliotecas públicas era un puesto es un lugar que se mantenía en la sombra quiero decirlo cada que voy a los estados veo al coordinador estatal tengo contacto con algunos regionales pero pero es complejo tener una agenda con todos y será fundamental seguir con este diálogo compañeros un último comentario para sus usuarios tan solo leo uno de los de facebook para para que el público vea que lo tomamos en cuenta nos dice María Antonieta Negrete hola buenos días no sé si se vaya a contestar pero soy María Antonieta Negrete jefa de bibliotecas públicas municipales de Salamanca Guanajuato y quiero comentarles que estoy trabajando en un proyecto utilizar las bibliotecas públicas municipales para que los alumnos que no tienen medios electrónicos puedan acudir a tomar sus clases y hacer los trabajos que ayuda con ayuda de los bibliotecarios para que sean enviados en tiempo y forma quisiera que me diera su opinión acerca de esto y quisiera preguntarle si se va a poder seguir el programa Escuela desde casa por medios digitales o solo por TV y en caso de poseerlo llevar a cabo quisiera alguna orientación sobre cómo puedo cuajar este proyecto creo que los cuatro los cinco aquí coincidiremos que como tenemos algunas cercanías con las áreas de Secretaría de Educación Pública todavía no queda claro si esta nueva normalidad va a implicar una escuela híbrida una escuela completamente digital o regresaremos a las aulas y se olvidarán esto de aprende en casa si me preguntan a mí creo que estas experiencias que se han desarrollado han generado nuevas habilidades y que vamos a llegar a un punto híbrido de la educación pero solo el tiempo lo dirá por el momento tenemos que adaptarnos día a día con lo que va sucediendo también hacer una planeación a dos años pues es un poco ingenuo porque todos los días están cambiando las situaciones los semáforos se mueven y tendremos que adaptarnos a ello el programa que usted menciona suena muy bien ya más o menos lo había planteado Rosalba y Fabrizio y creo que creo que es buen camino continúe por ahí seguimos en contacto a través de los del whatsapp de los bibliotecarios o del chat de facebook bueno ahora sí para despedirse cada uno cinco minutos una despedida corta sobre sus usuarios sobre sus bibliotecarios sobre su alcalde este para que puedan despedirse con gusto bueno inicio con Alejandro por favor primero que nada queremos agradecerle a ti Max haber tomado en cuenta la biblioteca para hacer este videoencuentro y esperemos que no sea la única que se tenga aquí a todos los usuarios de las bibliotecas a todos los a todas las compañeras y compañeros bibliotecarios que trabajan en la alcaldía de Escapotzalco les quiero agradecer por todo el apoyo que han venido realizando día tras día en esta contingencia y antes de la contingencia por todas las acciones actividades apoyo que han dado hacia la alcaldía y hacia todos los usuarios y la población que ha sido beneficiada y esperemos que día tras día este trabajo que se viene realizando siga creciendo que sigamos llevando tanto el fomento a la lectura y todas las actividades culturales y artísticas a un buen nivel que sigamos trabajando así que se sigan capacitando que ahora ahora que en esta nueva normalidad que lo ha permitido la capacitación a distancia que la sigamos aprovechando y disfrutando al máximo que nos sigamos preparando para dar todo el desempeño como se ha venido desarrollando día tras día todos ustedes a nombre de nuestro alcalde les queremos agradecer y que sigamos teniendo todo el apoyo que ha venido realizando desde el inicio de esta administración hasta el último día de este gobierno y que esperemos que no sea la única ocasión y que esperemos que en las siguientes administraciones sigan apoyando a todos los sectores de cultura y educación muchas gracias gracias a ti Alejandro hermosa biblioteca un ejemplo para la red nacional esta cuestión de los murales no lo olviden vamos cambiando estos espacios fríos estos espacios blancos o a veces grises ya por el tiempo por espacios luminosos espacios con vida como esto esto que vemos en esta hermosa biblioteca Bartolomé de las Casas aquí en Azcapotzalco bien María un comentario a tus usuarios a tus bibliotecarios por favor una despedida el agradecer a todos los bibliotecarios que han estado al pendiente y han estado participando en esta pues esta nueva normalidad aunque Benito Juárez creo que es una de las alcaldías que no ha abierto sus bibliotecas nosotros a fin de cuentas seguimos trabajando en casa el personal ha estado tomando cursos impartidos por la DGB por derechos humanos hemos estado también trabajando en algunas cápsulas que se han dado por parte de la DGB de educación para las primarias pues yo también agradezco al alcalde que nos ha apoyado al 100% en todo lo que nosotros hemos trabajado a la directora de cultura a la directora de desarrollo social y bueno a los encargados que han estado muy al pendiente con las necesidades que tenemos en cuanto al desarrollo de limpieza de bibliotecas ahorita nosotros estamos nada más en espera que nos digan regresan ya todo lo tenemos preparado creo que es algo bien importante el que las bibliotecas reciban al a los usuarios con calidez que ellos también no nos olviden nosotros estamos en espera de esto ya con ansia somos son siete meses que hemos estado guardados y creo que no a todos nos nos da gusto creo que el trabajo que desarrollamos en cada una de las bibliotecas que tenemos es una actividad que pues nos hace sentir vivos porque una biblioteca ahora es un un espacio vivo para todos antes los espacios eran creo que alguien lo mencionó que eran unas tumbas creo que ahora es totalmente diferente y esperamos que esa diferencia en esta nueva normalidad también llegue y que sea algo bueno para todos gracias gracias a ti María saludos a todos los bibliotecarios de Benito Juárez y lo dices bien el trabajo que han realizado no paró con la pandemia los usuarios más cercanos a las bibliotecas yo sé que algunos algunos mexicanos pues han olvidado a su biblioteca porque tal vez las condiciones socioeconómicas así los han obligado y ya no se acercan a ellas pero los usuarios cercanos a las bibliotecas públicas saben muy bien que ustedes se han mantenido se mantienen activos ahí están las redes sociales y los miles y miles de videos de fomento a la lectura que se han desarrollado en todo el país viralicemos la lectura sus programas de clubes de lectura etcétera 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 en serio que es tan solo darse un clavado ahí en facebook en twitter en youtube para ver todos esos materiales que ustedes están desarrollando pequeños refranes modificación de refranes actividades este extraordinarias que realizaron en todos estos meses de pandemia aparte de la limpieza del acervo aparte de los cursos que han tomado y en verdad como dice María las bibliotecas en el país tienen vida tienen una gran vida y son un pilar para la construcción social ojalá que este pilar lograra permear a más estratos sociales que no solo sean unos cuantos usuarios de la biblioteca sino que toda la población reconozca el valor de la biblioteca pública y que alrededor de ellas se armen los programas de desarrollo en cuestión de cultura y educación dirán es una exageración lo que está diciendo Vasconcelos y Torres de Obodet cuando armaron los programas de educación a inicios del siglo XX tenían como pilar la biblioteca en este caso una biblioteca escolar híbrida escolar pública y era fundamental si no tenemos los libros a la mano ningún programa cultural educativo si no tenemos la información al alcance podrá desarrollarse Fabricio un último comentario para despedirte de tus usuarios de tu alcalde pues agradecer doctor Max la invitación y la voz que le estás dando a los bibliotecarios es muy importante la red de bibliotecas tiene ya mucho tiempo tiene una historia larga pero este trabajo que has desarrollado para escuchar a los bibliotecarios es muy importante porque en realidad era como un testigo silencioso y no se puede construir una red de bibliotecas más fuerte como fuerte es la intención si tenemos callados a los principales protagonistas de esta red entonces agradecer en nombre de los bibliotecarios de Clavos la oportunidad y en nombre del alcalde el profesor Raimundo Martínez la oportunidad que nos dieron de presentar como venimos trabajando en la red de bibliotecas de Clavos también le quiero agradecer a la maestra Normangélica Antonio de la dirección de acervo bilumerográfico el apoyo que ha tenido y la comunicación en específico con nosotros con el bibliobús y toda esta comunicación y también a la DGB la capacitación que nos ha venido dando próximamente la alcaldía de Clavos va a empezar un grupo de bibliotecarios a tomar el taller de descarte para después hacer lo propio en las bibliotecas entonces creo que a partir de este trabajo coordinado podemos fortalecer la red y más allá de fortalecer la red como bien lo decía usted doctor se trata de fortalecer el entramado social de fortalecer la comunidad que si la biblioteca sea como quería Vasconcelos el centro el centro el centro de la comunidad a veces nos cuesta trabajo entender eso vemos que las bibliotecas hacen actividades extras como para atraer usuarios pero en realidad no la biblioteca debe ser el centro tanto en las escuelas de educación básica la biblioteca escolar al centro como en las bibliotecas públicas en sus regiones en los lugares donde se encuentran deben ser un referente todo mundo tiene que saber dónde está la biblioteca y a qué actividades puede ir ahí y cuando se fortalezca esto que se viene haciendo probablemente nos sintamos más contentos porque hemos logrado que la red de bibliotecas en su conjunto pueda aportar esta vocación cultural que tiene es impresionante el número de bibliotecas que hay en el país y creo que es un capital social invaluable y bueno pues no hay más que agradecer la invitación y pues a sus órdenes todos los bibliotecarios de Clauas para trabajar de la mano de la elección general de bibliotecas para fortalecer esta vocación profesional de biblioteca gracias doctor te imaginas Fabricio el sexenio anterior y no es por decir llegar a estos tópicos comunes de antes se llamaba y ahora se está haciendo bien no 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 me refiero a eso salas de lectura en el sexenio anterior llegó a tener un poco más de tres mil mediadores de lectura en todo el país imaginemos que los quince mil bibliotecarios del país más los profesores de educación básica en primaria y secundaria tuvieran la misma pasión por la lectura como la tienes Fabricio imagínate el cambio la revolución que hacemos con ese capital social que está ahí esperando la oportunidad y lo digo así porque venían programas en esta cuestión de de empoderar al bibliotecario venían programas donde se le pedía ya sea a un país extranjero o a una asociación civil o a un grupo de intelectuales de académicos generar un programa de fomento a la lectura y se dejaba de lado al bibliotecario se dejaba de lado al profesor de aula porque al parecer ellos no tenían los elementos suficientes para poner en marcha ese proyecto se le inyectaba recursos se generaban una pequeña infraestructura que al final duplicaba la que ya se tenía y que la que ya se tenía era mucho más poderosa que estaba ahí tan solo esperando la oportunidad de demostrar todos los elementos entonces creo que si seguimos por este camino de un diálogo cercano horizontal escuchando los proyectos que cada uno de ustedes desarrolla en sus espacios creo que vamos por buen camino vamos a lograr tener ahí un ejército como dices un capital social gigantesco para poder enfrentar el gran reto que es el fomento el generar hábitos de lectura permanentes en la sociedad mexicana que ese es nuestro gran reto ha sido todo un gusto Fabricio platicar contigo espero algún día visitarte en Tláhuac y que me enseñes las bibliotecas y los programas que desarrolles con gusto doctor será bienvenido por acá gracias muy bien por último por último Rosalba platícanos desde Venustiano Carranza despídete de tus usuarios del alcalde de lo que quieras Rosalba alcalde licenciado Julio César Moreno Rivera agradezco mucho este espacio que nos abrieron para dar a conocer todo el ardo trabajo que están haciendo mis compañeros en Venustiano Carranza además también quiero agradecer a todos los cómplices que son el director de cultura el director general el doctor el maestro Marco Polo Carballo Calva al director Manuel Vargas Cardone a Ricardo González de Cordia que es el el subdirector de cultura que todos hemos hecho un gran engranaje de la mano del alcalde para que podamos lograr lo que se está haciendo en Venustiano Carranza y obviamente esa mano increíble que es de los trabajadores les agradezco mucho a cada uno de ellos que me han arropado y me han compartido toda su experiencia para que podamos lograr la mejora continua y finalmente que los usuarios sean beneficiados no es lo mismo un usuario cuando entra a la biblioteca a cuando sale de ella finalmente va a cambiar algo de su ideología estoy muy agradecida con todos me alegra mucho doctor Arriaga Navarro el acompañamiento continuo que hace con nosotros y que hace con los bibliotecarios que acuda lo invitamos cordialmente a que pueda ver estas actividades ya no le dije de las actividades de los niños en la biblioteca Venustiano Carranza que también son muy interesantes están abiertas las puertas para todos ustedes gracias por estos bibliocuentos y que tengan un excelente día muchas gracias Rosalba va a ser un gusto visitarte en Venustiano Carranza es una deuda que tengo con Ciudad de México les decía que esta es la tercera biblioteca que conozco pública conocí a la biblioteca de México la biblioteca Vasconcelos en la gestión que llevo desde hace dos años en la dirección es la tercera visita que hace el director a una biblioteca en dos años y es sorprendente porque en Zacatecas he visitado no sé 40 bibliotecas y en Ciudad de México que estoy todos los días o bueno una gran parte de la semana estoy en la sede Valderas ahí en la biblioteca de México no me he dado el tiempo de visitar a las diferentes delegaciones así que será todo un gusto ir a hacer un diagnóstico de bibliotecas a Venustiano Carranza escucharte escuchar los programas que estás desarrollando llevaré a la encargada de fomento a la lectura de la DGB que también es normalista es pedagoga para que platiquen en común yo no soy normalista me hubiera encantado ser normalista yo soy de la Guamistapalapa licenciado en letras o sea inicié como como teórico literario y ahora he estado aquí en el área de bibliotecas y sé un poco de didáctica de la literatura pero me encantará escucharte escuchar a tu equipo de trabajo porque veo que tus programas tienen un diseño muy particular entonces pronto iré a visitarte en Venustiano Carranza ha sido un gusto Rosalba un fuerte abrazo María a Benito Juárez a Tláhuac aquí en mismo Azcapotzalco muchas gracias por estar aquí me despido de todos los bibliotecarios nos vemos el próximo martes en el siguiente biblioencuentro todavía no sabemos el tema ni el lugar donde se va a desarrollar pero pronto se los haremos saber hasta la próxima semana hasta luego hasta luego gracias doctor gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!